¿Cómo se puede construir una habitación con muebles en kit? Lo más curioso del trabajo que vamos a realizar hoy es la forma en que vamos a construir los laterales, las baldas y la mesa. Es un sistema de sándwich y consiste en colocar una pieza de base, otra pieza superior y luego rellenamos todo con un almazón de listones de madera de pino, los vais a ver aquí. Utilizaremos para ello en la base y en la tapa un contrachapado, en este caso chapeado con roble natural. Las piezas las hemos tenido ya cortadas de nuestro centro del licolaje o las podéis cortar vosotros en casa a la medida que deséis. Para el almazón utilizaremos listón de madera de pino y para que la pieza, una vez que la hayamos montado, parezca enteramente de madera maciza, utilizaremos cinta de cantear, también de roble. Y uniremos todas las piezas entre sí utilizando tirafondos, tubiones y unas platinas. Cortamos los listones de pino y lijamos las zonas de corte. Después encolamos las piezas y las adherimos a la tabla de contrachapado. Reforzamos la unión con unos clavos de cabeza perdida. Damos de nuevo cola en los listones, ponemos la otra pieza de contrachapado e insertamos las puntas. A continuación, canteamos todas las piezas y hacemos el orificio para el pasacables. Botamos los clavos, tapamos las cabezas con una pasta y perforamos los agujeros de fijación. Montamos la estantería, uniendo las faldas a los laterales con tirafondos y ensamblamos las dos piezas que conformarán la mesa con adhesivo y tubillones. Colocamos los cubretornillos y barnizamos tanto la estantería como la mesa. Una vez que el producto se ha secado, atornillamos las pletinas con las que uniremos las dos partes de la estructura. Y por último, clavamos las tachuelas de plástico. Ya habéis visto cómo ha cambiado el aspecto de esta habitación, gracias al mueble que os hemos enseñado a construir aquí en Bricomanía. Sólido, ligero y además, gracias a la técnica del sándwich, parece que todas las piezas son enteramente de madera de roble macizo. Y lo más importante, lo hemos hecho a medida aprovechando este espacio al máximo.